Lo que no sabías de Marcus Ruhl. Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal. La bestia germana es como se le conoce mundialmente a Marcus Ruhl, uno de los fisicoculturistas más impresionante de los últimos años por su tamaño y gran desarrollo muscular. Marcus Ruhl nació el 22 de febrero de 1972 en Alemania. Desde sus inicios en el mundo del culturismo ha sido siempre un hombre de gran musculatura, en 1991 con 19 años y un peso de 100 kilogramos comenzó a entrenar con el objetivo de hacer carrera profesional en el fisicoculturismo, pero varias lesiones y el fallo de los jueces en las competencias no se lo permitieron. Tres años después en 1994 se presentó al campeonato Newcomer que se celebraba en Essen, durante su preparación sufrió la primera lesión grave. En esta oportunidad no pudo competir y se sometió a una intervención quirúrgica que le dejó una amplia cicatriz en su hombro izquierdo. En 1995, una vez recuperado de su lesión de hombro, se presentó al trofeo Batzgau en Babenhausen en el que se coronó campeón. Una semana más tarde quedó segundo clasificado en el Grocerpreis de Essen. Después de 7 años de duros entrenamientos, en 1997 Marcus ganó el campeonato de Essen. Ese mismo año, una semana más tarde ganó los nacionales alemanes, convirtiéndose de este modo en el primer alemán en recibir su carnet profesional. Con 116 kilogramos participó en el Gran Premio Alemán celebrado en Offenbach obteniendo el décimo puesto. Con la intención de participar en la noche de campeones de 1998 que se celebraría en Nueva York, Marcus se somete a una estricta dieta para ganar volumen. Participa en el evento con 120 kilogramos de peso alcanzando un discreto noveno puesto. Decide participar en la edición del 2000 de la noche de campeones que ese año sería en Toronto, entrenando a tope y con un alto riesgo de reabrir su antigua lesión del hombro se presenta en la competición, pero no logra pasar de la ronda de preselección. Una semana más tarde se presenta a la noche de campeones en Nueva York en el Teatro Bacon, esta vez quedó segundo tras I.E. Kutler, una clasificación con la que él y el público no estaban de acuerdo. Convencido de que el 2000 sería su año, se presenta al Mister Olimpia con 127 kilogramos de impresionante musculatura. Para ese momento Rule, junto a Ron Nicoleman, eran los fisicoculturistas más grandes, fuertes y masivos que participaban. Pasan las rondas preliminares y la ronda de prejuicio, su buena forma y las poses desarrolladas le auguraron un merecido quinto puesto para entrar en la batalla por el título máximo del Olimpia. Nuevamente los jueces parecían no estar a su favor y clasificó en un respetable séptimo lugar. A pesar de no haberse podido alzar con el título Marcus, estaba satisfecho de estar en el top 10 de los gigantes del músculo. Pasada la competencia, a su regreso a Alemania, Marcus tuvo que ser hospitalizado debido a un desgarro interno en el ombligo que se había hecho durante el transcurso del campeonato. Esta nueva cirugía le obligó a permanecer hospitalizado durante un mes, cerrando así la temporada. En 2001 decide no participar en la noche de campeones y se apunta al Mr. Olimpia donde los jueces lo dejan en un lejano puesto 14. En 2002 se alza con el primer lugar en la noche de campeones e insiste en el Olimpia alcanzando el octavo lugar, posición que repite para la edición 2006. Dos lesiones graves y la aparente animadversión de los jueces en las competencias han marcado la carrera de la bestia germana, que decide retirarse de las competencias para continuar en el mundo del fisicoculturismo participando en eventos y exposiciones en todo el mundo. Mis amigos, este video con información de Marcus Ruhl me lo habían pedido mucho y es por ello que decidí hacerlo de inmediato. Recuerden que siempre estoy al pendiente de todos sus comentarios y les agradezco todo el apoyo que brindan al canal. Les prometo que yo les seguiré trayendo el mejor contenido del mundo del fitness. Por favor hazme saber en los comentarios que opinas acerca de la historia de Marcus Ruhl en el fisicoculturismo. Y listo campeones, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Dejen por favor todos sus comentarios, estaré encantado de leerlos y responderlos. Esta es su casa, si les gustó el video denle like y compartanlo con todos sus amigos, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos de estreno. Recuerden que subo video nuevo todos los días. Asesorías personalizadas de nutrición y entrenamiento manda un email al correo electrónico que encontrarás en la cajita de descripción. Únete a nuestro equipo de atletas profesionales. Cuídense mucho, hasta la próxima, motivación y fitness. ¡Suscríbete al canal!